¿Qué tal amigos de Colectivo Pericuy al Jitomatazo? Yo soy Francisco Avilés y el día de hoy nos encontramos en la cancha Juárez. El señor Jorge Uraga nos invitó a toda la prensa de Cabo San Lucas y veamos qué es lo que nos quiere decir. Por favor, de este lado vamos con el señor Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Le explicamos a tu medio de comunicación, a Colectivo Pericuy, la exposición de motivos de por qué tenemos esta rueda de prensa. Una para explicar puntualmente cuáles son los motivos del por qué la militancia, los coordinadores de zona, coordinadores de los presidentes de comités de base, los compañeros que también pertenecen a la coordinación municipal del Partido del Trabajo, se encuentran inconformes justamente por las situaciones que se están viviendo en este movimiento progresista. Una de las cuales es la siguiente. Las imposiciones de una planilla que debería ser de izquierda y que está compuesta por candidatos priistas, como todos ustedes conocen. El siguiente motivo es el más importante. Por una alianza de facto que se está gestando ahí dentro de las izquierdas, no estamos de acuerdo con la mayoría de la militancia. Y es por eso que hoy nos reunimos para renunciar, para renunciar a nuestros derechos como militantes, para renunciar a nuestros derechos también como coordinador municipal del Partido del Trabajo que en fechas anteriores, el 29 de julio, pues tuvimos a bien tomar protesta y que en este instante pues no nos encontramos conformes por lo que está sucediendo. ¿Básicamente vas a decir hasta aquí con el PT? Básicamente vamos a decir hasta aquí al PT, renuncio al Partido del Trabajo, no renunciamos a nuestros principios, a nuestros valores de izquierda, defendemos totalmente lo que es el camino por la democracia, por la dignidad, le hacemos justicia. Muchos por ahí dentro del partido comentaron de que no existía la representatividad de algunas personas y que no existe un motivo para renunciar. Bueno, sí existe un motivo para renunciar, existe inconformidad. El hecho está de que algunos compañeros se encuentran impugnando el derecho como militante por haber sido precandidatos registrados a los partidos de izquierda y que en estos momentos se encuentran en el Tribunal Electoral en la Ciudad de Guadalajara, en la sala regional del Trife, las impugnaciones que tendrán que ser desahogadas. ¿Por qué renunciamos? Por el deshaceo político. ¿Por qué renunciamos? Porque son personajes políticos que entran al partido y se tratan de apoderar por medio del gobierno, por medio del poder, de las filas y de los derechos de lo que la gente representa aquí en Los Cabos. Ok, ¿te vas a unir a algún otro color? ¿La gente que está contigo se va contigo? ¿Qué va a pasar? Vamos a escuchar, vamos a escuchar los planteamientos. Primeramente tenemos que tomar la decisión. La decisión es de renunciar totalmente al partido del trabajo, algunos compañeras y compañeros al partido de la Revolución Democrática y posteriormente tomaremos la decisión hacia qué rumbo vamos a tomar. ¿Algún mensaje para las personas con las que estabas hasta el día de hoy? El mensaje es el siguiente, hagamos un pacto de civilidad. Un pacto de civilidad, pero un pacto con el pueblo. Un pacto donde converjan la sociedad y converjan también las asociaciones y partidos políticos. Hacemos un llamado al voto digno. Hacemos un llamado para que la gente seleccione muy bien a sus candidatos. Hacemos un llamado al razonamiento del voto. Hacemos un llamado para que la ciudadanía se organice y vote este 7 de junio, pero vote por su familia, vote por el pueblo. Si nosotros le preguntáramos a la gente qué condiciones viven, ellos automáticamente dirían que no está cumpliendo el gobierno con sus necesidades básicas. Está cansada la gente de tantos abusos, está cansada la gente de votar por gente que lo represente en el Congreso de la Unión, que lo represente en el Senado, en la Cámara de Diputados y únicamente vayan y voten por un 5% más de aumento al IVA. Está cansada la gente de que gobernantes únicamente se sienten y busquen a través del poder, busquen a través de la imposición, busquen a través del abuso, que los trabajadores del ayuntamiento les trabajen en una campaña para que voten por ellos. Invitamos a la gente a que razonen el voto, invitamos a la gente a que se una a esta lucha por la dignidad. Ok, directamente Jorge Urbaga, ¿señala a alguien como responsable de su renuncia el día de hoy? Señalamos a varias personas como parte de la renuncia. Primeramente, un Alfredo Porras Domínguez que coordina al Partido del Trabajo a nivel estatal y que no supo escuchar la inconformidad. Nuestra inconformidad era muy clara. Estábamos en contra y nos manifestamos en desacuerdo por el procedimiento de la selección de precandidatos a la planilla de regidores y a la planilla de síndico municipal y a diputados. Era cuestión de que se hiciera una observación, que se analizara el desacuerdo de todos nosotros y sobre todo, nosotros entendemos que si no estamos con ellos, pues estamos en su contra. Es una postura unilateral y estamos en contra también de que no haya escuchado Narciso Agúndez Montaño a quienes los llevan al poder y que también estamos en contra de él por la imposición y sobre todo, sobre todo por la traición a la militancia de llevarlos a una alianza de facto con el PRI. Debió de haber consultado a las bases, debió de haber consultado a la militancia, debió de haber consultado a los líderes de Colonia, debió de haber consultado a los jefes de Manzana que lo impulsaban anteriormente a una candidatura segura. Pero ¿qué le está sucediendo ahorita a Narciso Agúndez Montaño? Únicamente le quedará luchar y le quedará pelear por un segundo lugar, un posesionamiento en segundo lugar con Alberto Treviño. Hasta ahí donde figura Narciso Agúndez Montaño, solamente lo que él hizo, a esa acción le correspondió una reacción. Ok, bueno, te agradecemos mucho Jorge, te deseamos la mejor de las suertes y esto es lo que nos está comentando Jorge Uraga, en un momento más aquí estarán todos los seguidores de Jorge y todas las personas que están de acuerdo con él y por supuesto medios de comunicación. Yo soy Francisco Avilés, reportado para ustedes, para Colectivo Pericú y Ajito Matazo. Seguimos reportando.